¿Qué me hace sufrir si no me miras? Dime qué, cuando sé que de mí no quieres nada Cuando sé que en mis ojos se te olvidan ¿Quién te lleva tan lejos de mi vida? ¿Quién me tiene llorando en agonía? Dime quién, cómo puedes pedirme que te olvide Cuando hay tanto de ti que no se olvida Ingrato amor, mal corazón Tú fuiste quien, quien me enamoró Ingrato amor, mal corazón Y fuiste tú quien me dejó Ingrato amor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para vivir? Ingrato amor, no puedo más Te tengo que olvidar Ven, olvido No, 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 no Dame alivio No puedo más Ven, olvido Alivia mi dolor ¿Quién te puso tan dentro de mi vida? ¿Quién ató tu sonrisa al alma mía? Dime quién Cuando sé que en mis ojos se te olvidan Ingrato amor, mal corazón Tú fuiste quien, quien me enamoró Ingrato amor, mal corazón Y fuiste tú quien me dejó Ingrato amor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para vivir? Ingrato amor, no puedo más Pretendo que olvidar Ven, olvido Na, 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 na Dame alivio No puedo más Ven, olvido Alivia mi dolor Ingrato amor, mal corazón Tú fuiste quien, quien me enamoró Ingrato amor, mal corazón Y fuiste tú quien me dejó Ingrato amor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para vivir? Ingrato amor, no puedo más Te tengo que olvidar Ven, olvido Dame alivio No puedo más Ven, olvido Alivia mi dolor Alivia mi dolor Alivia mi dolor Olvidado Me quedé en la oscuridad Sin luna Tú me faltas Vivo ahora sin razón Alcuna Si no vuelves Me matas Si te olvidas Si te olvidas del amor que te dio mi corazón Me matas Derrotada Echa polvo Echa polvo la ilusión Me dejas Sin palabras Sin alguna explicación Te marchas Si no vuelves Si no vuelves Me matas Si derrumbas sobre mí todo el peso de tu adiós Me matas Me matas Vuelve ya Que me matas Que me matas Que me matas Vuelvete de donde estás Que me matas Que me matas Vuelve ya Que me matas Que me matas Que me matas Vuelve ya Que me matas Que me matas Que me matas Vuelvete que no podré esperarte Ni un minuto más Sin ti Sin verte Vuelve ya Que me matas Ven que me matas Si mañana Me has dejado Sin sentir Sin alma Sepultado Dentro de mi habitación Sin nada Si no vuelves Me matas Si derrumbas sobre mí todo el peso de tu adiós Me matas Me matas Vuelve ya Que me matas Que me matas Vuelvete de donde estás Que me matas Que me matas Vuelve ya Que me matas Que me matas Vuelve ya Vuelve ya Que me matas Que me matas Hoy me descubrí pensando Solo tu amor Sueño que me estás soñando Suma de dos Tú y yo La vida entera se llenó Tú y yo Suma de dos Cántame que estoy cantando Quiero tu voz Mira que te estoy mirando Niégamelo Tú y yo La vida entera se llenó Tú y yo Suma de dos Tú y yo La mitad de la respuesta eres tú La otra parte de la vida eres tú Ven, conféntame a mí Ponle punto a la I Ven, conféntame a mí Esta suma de dos La mitad de la respuesta eres tú La otra parte del amor eres tú Ven, conféntame a mí Ponle punto a la I Ven, conféntame a mí La mitad de suerte esta suma de dos Tú y yo Suma de dos Sígeme que voy sintiendo Solo tu luz Siente que te estoy sintiendo Siénteme tú Tú y yo La vida entera se llenó La vida entera se llenó Tú y yo Suma de dos Tú y yo La mitad de la respuesta eres tú La otra parte de la vida eres tú Ven, conféntame a mí Ponle punto a la I Ven, conféntame a mí Esta suma de dos La mitad de la respuesta eres tú La otra parte del amor eres tú Ven, conféntame a mí Ponle punto a la I Ven, conféntame a mí La mitad de la respuesta eres tú La otra parte del amor eres tú Ven, conféntame a mí Ponle punto a la I Ven, conféntame a mí La mitad de la respuesta eres tú Tú y yo Suma de dos Suma de dos Suma de dos Suma de dos La mitad de la respuesta eres tú Suma de dos Tú y yo Tú y yo Tú y yo Todo parte del amor eres tú Suma de dos Suma de dos Tú y yo Suma de dos Suma de dos Suma de dos Suma de dos Suma de dos